Son las 2 de la mañana en Corea del Sur, hace demasiado tiempo que no voy a una de estas tiendas de conveniencia sin trabajadores, así que vamos a ver qué nos encontramos hoy. Ahora justo se empieza a terminar el verano, estamos ya en otoño, por lo que ya casi no hay helados. Como veis, esas tiendas están abiertas 24 horas y no hay vigilantes, no hay dependientes cobrando la comida, simplemente tú coges lo que quieres y lo pagas. Eso sí, hay muchísimas cámaras que vigilan 24 horas. Además, este churro de Pokémon es delicioso, lo probé una vez y la textura está como así muy crunchy y también tienen de Doraemon, así que pienso que hoy voy a coger este de Doraemon. Creo que este de mango se ve bastante rico. Esta marca no creo que sea coreana, del monte, parece como de español, pero lo probaremos. Y así es como uno lo paga, vamos a ver. Ahora, listo, mil wones y seiscientos wones. O sea, estamos...